Bien, pues me encuentro aquí con la delegación de Álamo, que va ahorita a competir en la limpiada de las matemáticas. Vamos a empezar de aquí, primero las damas. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué dices? ¿Un poco nerviosa? Un poco. Un poquito. Oye, Cristina, ¿de dónde nos viste? ¿Tú de dónde eres? Desde Mapache. Desde Mapache. ¿Cómo se llama tu escuela? Peñito Juárez García. Muy bien, excelente. Pues, vamos a... ¿Le vas a echar todas las ganas? Sí. Excelente. Bueno, pues vamos a ver a otro concursante también de aquí, de Álamo. ¿De dónde? ¿Tu nombre? Capítulo. ¿Y tú de qué escuela eres? De la Enrique C. Repsamen. ¿Enrique C. Repsamen? ¿De dónde? De Polo Nuevo. ¿Polo Nuevo? ¿Ya listo? Listo. ¿Nervioso? Un poco. Un poco. Muy bien, pues a echarle ganas, ¿verdad? Muy bien. Y también tenemos aquí a tercer participante de la delegación de Álamo. ¿Tú te llamas? Elí Abinadal. Elí, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso. Un poco nervioso. ¿Le van a echar ganas? Sí. Muy bien. ¿Tú de dónde eres? De Doctor Montes de Oca. Doctor Montes de Oca. ¿Ya se prepararon? ¿Ya vienen listos? Ya. Excelente. Pues echarle todas las ganas, ¿eh? Es de... ¿De qué sección son ustedes? De la 0.41. 0.41. Muy bien. Perfecto. Pues enhorabuena muchachos. Felicidades. Y por ahí vamos a ver cómo sale todo el resultado. Echarle todas las ganas. Gracias. Un saludo. A ver, saluden a la cámara. Saluden. 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 Saluden.